Amor Ya debo cartel Es que era un poco Lloras Es que es tanto Tanto Entiendo Amor Si piensas en el tiempo Que tengo que estar lejos Se te acaba la vida Amor Si piensas en las cosas Que la distancia impiden Se te acaba la vida Mejor Refugiate en el sueño Y en el recuerdo intenso De las cosas vividas Y así De vez en cuando siente En tu pecho En tu mente Mi silueta perdida Amor Llegando a la ventana Por donde juntos vives Amanecer la vida Jamás Dejes que la nostalgia Agriete tu constancia Ni aporte tu medida Habrá momentos De quebrantos De lloros y de llantos Y penas escondidas Más tú Renueva tu confianza Y acepta la esperanza Que nos brindó La vida Amor Te esperaré siempre No importará el tiempo Y la distancia Nada podrá llevar a mí Nada podrá llevar a mí Amor Llegaría la ventana Por donde juntos Vives amanecer la vida Jamás Dejes que la nostalgia Agriete tu constancia Ni aporte tu medida Habrá momentos De quebrantos De lloros y de llantos Y penas escondidas Más tú Renueva tu confianza Y acepta la esperanza Que nos brindó La vida La vida Oh, la, la, la. ¡Gracias!